Música Tierra bendita y divina es la de Palestina donde nació Jesús Eres de las naciones cumbres y alumbras con la nombre que derrama su luz Eres la historia inolvidable Porque en tu seno se derramó La sangre, preciosa sangre del unigento Hijo de Dios La sangre, preciosa sangre del unigento Hijo de Dios Cuenta la historia del pasado En tu seno sagrado vivió el salvador Y en tus hermosos olivares Habló a los millares la palabra de Dios Eres la historia inolvidable Porque en tu seno se derramó La sangre, preciosa sangre del unigento Hijo de Dios La sangre, preciosa sangre del unigento Hijo de Dios Quedan en ti testigos mudos Que son los viejos muros de la Jerusalén Viejas paredes destruidas Que si tuvieran vida nos hablarían también La sangre, preciosa sangre del unigento Hijo de Dios Y en tu seno se derramó La sangre, preciosa sangre del unigento Hijo de Dios La sangre, preciosa sangre del unigento Hijo de Dios Un día serás restablecida Según las profecías del gran libro de Dios Cuando tus hijos esparcidos Acepten convencidos a Cristo el salvador Eres la historia inolvidable Eres la historia inolvidable Porque en tu seno se derramó La sangre, preciosa sangre del unigento Hijo de Dios La sangre, preciosa sangre del unigento Hijo de Dios La sangre, preciosa sangre del unigento Hijo de Dios La sangre, preciosa sangre del unigento Hijo de Dios